La asistencia al público al estadio de ley deportiva universitaria para presenciar el partido de Ecuador-Paraguay no presentó mayores inconvenientes en teoría. Los protocolos de bioseguridad se cumplieron de manera estricta, sin embargo se registraron algunas filas de personas que no recibieron sus entradas virtuales. Así se presentó el ingreso al estadio Rodrigo Paz, minutos antes de que empiece el partido por las eliminatorias mundialistas. No nos llegaron las entradas nunca y nos hicieron hacer esta cola. Estoy haciendo la cola más de dos horas. Y no puede ser eso. Es una desorganización total. Nadie da respuesta. Varios de los hinchas que acudieron a mirar el cotejo del cuadro tricolor se mostraron molestos debido a que la entrada que compraron de manera virtual días antes no les llegó a sus dispositivos móviles. Hasta el día de hoy, mira, una hora antes del partido no puedo tener mi entrada digital. En teoría los boletos una vez comprados debían ser enviados entre cinco y seis horas después. Eso no ocurrió. Por lo que según el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, son problemas que deben solucionarse para los posteriores eventos. Creo que haciendo un poco de autocrítica, creo que nos faltaron días, nos faltó información. Hay gente por ahí que todavía está intentando buscar entradas, comprar entradas y eso es una pena que habiendo espacio la gente se quede afuera. Pero bueno, eso solo nos deja lecciones para prepararnos mejor para el día domingo. Si esta fue la situación en los exteriores del complejo deportivo, al interior del mismo las cosas fueron distintas. Como se puede apreciar, en todos los accesos no existió ningún registro de aglomeraciones. Similar situación se dio en los graderíos. El ECU 911, estamos haciendo el chequeo, el protocolo tiene que tener obviamente cumplimiento del territorio. Nosotros levantaremos un informe que mañana a las tres de la tarde será presentado al FUE nacional con la finalidad de ratificar el permiso o de retirarlo. Pero hasta ahora estamos viendo que existe cumplimiento, no hay aglomeraciones. De estas observaciones dependerá que el próximo partido de la TRI contra Chile el domingo 5 de septiembre se juegue con público. Informó Javier Roser.